Hola, mi nombre es Elida Marjuri Cuesta Morillo, tengo 32 años, soy de nacionalidad colombiana, nací en el departamento de El Chocó, en la ciudad de Quito. De profesión soy médica, actualmente me encuentro cursando el último año de mi especialidad o residencia en ginecología y ursetricia en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con la Universidad de Buenos Aires.